¡Suscríbete al canal! Carlos Mauricio, Félix Elzardo, Mónica, Petu, perdón, Silvana, Ceci Jiménez, la Cindy Silica, la Ana, Anita, la Yesenia y nuestro chiquito Orgo. Bueno, el motivo de este pequeño pero muy enamorable video es para demostrar a las generaciones futuras que siempre se mantengan unidas, que siempre mantengan en su corazón todos sus buenos amigos que tuvimos en educación básica, así como Dios los ha tenido y los he mantenido, cuídenlos, perseverenlos, que ese es un gran tesoro que Dios nos ha dado. Pues yo me siento orgulloso de haber tenido a todos mis compañeros, fuimos la promoción 07 y aún todavía tenemos una pequeña comunicación, nos ponemos de acuerdo para venir a la escuela que nos dio nacer, nos educó, nos ayudó y nos hizo crecer como personas, se nos dio una educación integral además de ayudarnos mucho, mucho lo que fue en educación, en familia. Bueno, yo me siento muy orgullosa y muy complacida porque todos estamos unidos a pesar de la distancia y el tiempo. Yo la verdad me siento feliz, orgullosa, emocionada y cada vez que se hace un evento siempre estoy con aquella emoción esperando a ver otra vez a mis nuevos amigos. Y la verdad me siento muy feliz. Bueno, yo me siento muy orgullosa de haber salido de aquí, excelente de tener buenos amigos y siempre mantener esa honestidad de tener amigos por el tiempo. Yo me siento feliz de haber salido de esa escuela, ahora complejo, que cada vez va creciendo más, prosperando. Orgullosa de haber salido de acá, muy feliz de conservar todavía la visada con mis compañeros. Orgullosa de haber salido de aquí, verdad, y ya por lo menos siempre nos podemos ver, verdad, y estamos siempre juntos aquí todos. Bueno, yo creo que puedo decir que haber estudiado en esta escuela ha sido lo mejor que me ha pasado en mi vida, que he conocido a todos mis mejores amigos. Yo me siento feliz cada vez que nos encontramos y estas actividades cada vez son una oportunidad de volver a que vivimos en esta escuela. Yo me siento muy feliz de haber podido estudiar en esta institución porque he podido encontrar a muy buenos amigas y amigos y con los que jamás voy a olvidar. Bueno, para mí es un orgullo tener a mis compañeros. Bueno, hoy son mis amigos y yo los quiero mucho. La experiencia de nuestra alegría fue inolvidable. Con ellos compartí muchos momentos. Somos la Promo 2007, la mejor. ¡Vamos! Cada año, como pudimos observar, alumnos que han formado parte de este gran complejo de Alegría San José, pues se hacen presentes, nos visitan, ya que gustan recordar aquella institución que los formó. En esta oportunidad, pues vemos cómo gozan del baile que se llevó a cabo en esta celebración de coronación de la Reina 2011 de Fea Alegría San José. ¡Vamos! 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 ¡A los pies! ¡Es que no salga porque ya son viejitos! ¡Arrega, Texel! Cuidadito ahí con lo que no se le echaba de sorante, ¿verdad? Si es que no lo sirve a ese equipo, mandarina o limón, ¡ya saben! ¡Ja, ja! Moviendo así las manos a un lado y hacia el otro, por favor, ¡vamos! ¡Exo! ¡Valúdenme a la cámara, por favor, ahí arriba! ¡Ja, ja! Ese, ese, como un total de intento y voz. ¡Ja, ja! ¡Y una vez más arriba todo el mundo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Again y efectos no tienen que ser! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡A la vez y hasta aquí! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!